Hola, soy David Ruiz y nos vamos a ver este martes con el curso sobre Flipkart. Y como me gusta, siempre predicar con el ejemplo, he preparado el material por anticipado y lo voy a compartir con vosotros para que lo veáis antes de la clase. Como puede ser nuevo para alguna de vosotros, os cuento cómo lo he preparado. Entrando en el grupo que tenemos en Microsoft Teams, entre la clase invertida, metodologías activas, Flipkart, bueno, que os ha compartido Rocío, en el canal en general, en publicaciones, a ver si estará este vídeo que estamos haciendo ahora, y aquí arriba tendréis una pestaña que pone lo que notas de la clase. Si no aparece, tendréis aquí un triangulito, porque a lo mejor es demasiado estrecho en la pantalla que tengáis, pero si no aparecerá aquí un triangulito en el que le podéis encontrar. Pinchos, lo que notas de la clase, y ahí os he dejado el material. En estos libritos de aquí tenéis las distintas pestañas, a vosotros os aparecerá lo mismo, lo único que este cuaderno, cada uno no queréis ser vuestro y no lo queréis ser de las demás, obviamente, y en la biblioteca de contenido, hay una pestaña que pone unidad 1, y la única unidad que vamos a tener, Flipkart, y dentro de él, dos apartados. El primer apartado de la teoría, si yo picho en esta pestaña, tenéis el Genially, la presentación, que vamos a utilizar en la primera parte de la charla, explicando qué es el Flipkart, etcétera, etcétera, con el enlace, bueno, pues le podéis echar una ojeada antes de que sea la clase. Si viendo este Genially surta alguna pregunta, la podéis anotar en la pestaña colaborativa, que está aquí donde pone Collaboration Space, a ver si esta pestaña, digo, ojo, pues es que no sé quién es ese tipo que ha hablado, o yo le conozco, bueno, pues le pone unidad 1, Preguntas, tenéis aquí la de vuestras preguntas. Esta pestaña es colaborativa, aquí podemos escribir todos, pues oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me ha caigado muy claro en los espantitos, y así el profe lo puede ver antes de que tengamos la sesión. Y la segunda parte, volvemos aquí a la biblioteca de contenido, la segunda parte que pone el puzzle, de favorito lo que vamos a hacer es la segunda parte de la sesión, y tenéis aquí un enlace para uniros a la frase del puzzle que he creado para vosotros. Entonces, le echáis en el enlace, se va a abrir el puzzle, si ya tuvierais cuenta con el pasamiento que se entra con vuestra cuenta, o con la cuenta de Google, si ya estáis registrados en el puzzle, pero si no os habéis registrado nunca, simplemente pincháis en Sign Up, que está aquí arriba, podéis utilizar un correo de Google, o directamente en el puzzle. No le falta ni que pongáis ningún correo. Pone ese nombre, puede ser Benito, el apellido, Flores, o Flores, el usuario, que no tenía por qué ser un correo, puede ser el posminito F, por ejemplo, Benito F, y una contraseña que tendréis que recordar, tanto usuario como contaseña, tenéis que recordarlo para poder entrar otras veces, ¿vale? Por ejemplo, esa. Me he dado la clase, la voy a guardar, en este caso no me interesa, y ya tengo aquí los vídeos de la clase Flip a Boncho de Navidad, que es la vuestra. Solamente os he puesto un vídeo para que lo probéis, entonces pincharía en el vídeo, y según volviendo el vídeo, me van a aparecer demasiadas preguntas que voy contestando. No hay que hacer más, os parecerá poco. A ver, pues con eso arrancaremos.